Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y en este tutorial vamos a presentar la actividad de evaluación por pares del MOOC de postura corporal para conocer exactamente qué contenidos vamos a tratar en esta actividad. En primer lugar hay que tener en cuenta que hay que visualizar las propuestas que están incluidas en el módulo 5 del curso donde tenemos una serie de vídeos en los que se presentan una serie de intervenciones, una serie de propuestas en las que vamos a ver cómo trabajar las diferentes partes que componen el concepto de higiene postural. Una vez que hemos podido ver esas propuestas, el trabajo va a consistir en diseñar una propuesta que sea diferente y que nos permita trabajar los contenidos que pongan parte de ese concepto de postura corporal. Bien, una propuesta que vaya en relación al conocimiento de las posturas correctas, como sentarse, como barrer, como dormir, como coger una carga, etc. O bien que tengan que ver con la concienciación pélvica y escapular, como trabajar ese dominio del esquema corporal tanto de la pelvis como de la cintura escapular, bien de forma individualizada forma combinada, también se pueden hacer propuestas para el fortalecimiento de la musculatura que tiene que ver con el mantenimiento de una adecuada postura corporal o finalmente algún tipo de intervención para realizar un estiramiento de aquella musculatura que tiene importancia en el mantenimiento de una adecuada postura corporal. El diseño debe ser de dos actividades donde se van a plantear objetivos y contenidos con los cuales se relaciona. Una vez que tengamos el diseño realizado deberemos hacer una evaluación de las actividades diseñadas por otra persona y esa evaluación será una valoración crítica y constructiva tanto de la originalidad de la propuesta, de su organización, su relación con los objetivos y contenidos a nivel de la legislación vigente y luego su funcionalidad, su aplicabilidad tanto a la etapa de primaria como de secundaria o también bachillerato. Para ello hay que tener presente que tenemos una serie de contenidos en primaria dentro del bloque de actividad física y salud y en este caso para primer curso que tienen que ver con postura corporal. Ahí podemos ver unos contenidos que versan sobre hábitos posturales relacionados con la actividad física y también la práctica de actividades que nos permitan reflexionar sobre la relación entre la actividad física y la salud en un formato u otro pero tratando la temática de postura corporal. En segundo curso tenemos unos contenidos relacionados con postura corporal, aparece el disfrute en un intento de generar actividades que tengan un componente lúdico o bien la práctica de juegos globales que se pueden destinar a la mejora o al trabajo de la postura corporal. Tanto en tercer como en cuarto curso tenemos también contenidos relacionados con los hábitos posturales donde ya se empieza a tratar más el análisis de esos hábitos de actividades de la vida cotidiana y el trabajo de actividades prácticas para la mejora de la resistencia muscular y la extensibilidad. En quinto curso seguimos con ese análisis de hábitos posturales correctos pero también pues identificar prácticas poco saludables en este caso relacionadas con la postura corporal. Y finalmente sexto curso se sigue trabajando el tema, el contenido de los hábitos posturales correctos, seguimos también ahondando en las prácticas poco saludables relacionadas con la postura corporal y la mejora de las capacidades físicas básicas, en este caso la mejora de la resistencia muscular de aquella musculatura que interviene en la postura corporal y la mejora de la flexibilidad de determinados grupos musculares. Si cambiamos de etapa educativa nos pasamos a secundaria donde el bloque pasa a denominarse condición física y salud. En primer y segundo curso encontramos estos contenidos para primero la práctica de mantenimiento de ejercicios de mantenimiento de posiciones corporales, habla de hábitos frecuentes como el hecho de la sedentación y el manejo de las cargas y en segundo una valoración de la relación que existe entre la postura corporal y una sensación de bienestar o simplemente un concepto que ya aparece en el bloque con la salud. En cuarto curso nos encontramos la postura corporal en actividades cotidianas, podemos analizarla, tanto los malos hábitos encontrados de forma habitual como la manera de corregirlos o bien un aspecto más actitudinal de la toma de conciencia y la importancia que tiene evitar actitudes posturales correctas. Muchas gracias, espero que esta actividad de evaluación por pares sea una actividad que nos permita ahondar en los contenidos trabajados. Hasta pronto.